Me gusta Mira, todos los normal de Hugo son trumachos Es con la mano abierta, pero con la mano abierta porque es un lapo de verdad, ¿me entiendes? Es trumachos, mira la ropa de Hugo ¿Cómo carajo tú mides como nueve pies y vistes así de pegado? ¿Verdad? Sí, loco, el que te hijo mide como siete pies Y él mide como nueve Claro, mira, ese fue uno de los primeros, mira Pollo Ese fue uno de los primeros trumachos que nosotros habíamos mencionado aquí Estón colestan y están trumachos que una vez llevaron un truck lleno de cerveza ¿Cómo a ti te llegan un truck de esos de gasolina? En vez de gasolina lleno de cerveza, de Cool Light Pero para tus trumachos tienes que beber Cool Light Tom colestan trumachos El día de apreciación del jefe de la compañía de esta vez Él le cayó encima en el hospital ¡Eso es trumachos! Él le cayó encima en el hospital Ahí es salida ¡Ahah! ¡Muchos tú dices así! ¡El le cae encima de su jefe! ¡Intense con podrías! immencionen agente trumacho Mencionen agente trumacho que hizo de Pablo Escobar el gordito ese con el bigote y el pelo rizo que no es crubacho que no es una cara de borracho terrible como es que se llama como se llama el tipo este como es que se llama el el negro prieto Kimbo Slice diablo cabro Kimbo Slice es lo mas crubacho entramacho ultramacho tu no sabes quien es Kimbo Slice espera Freddy no sabe quien es Kimbo Slice ustedes pueden creer que este tipo este rato de true macho no sabe quien es Kimbo Slice el que siempre lo prendan macho no es por nada pero mono tiene que hacer otro otro leido aqui del stream para que se vea mas true macho no hayes que hacer otro leido ya del stream para que se vea mas true macho porque ahora si no se ve true macho no me digan es aqui extra macho Ronda Rusi Esa sí que es un macho Esa es más macho que nosotros Parece un jojo travesti Está bien Es verdad que lo prendieron Él lo prendió en UFC Por eso es porque yo dije ahorita Que siempre lo prendieron Pero en vez de ser un macho Porque él peleaba callejero Y no es lo mismo Pelear callejero Que pelear en UFC Tienes que buscar algo True macho ahí Espera vamos a empezar A buscar videos de YouTube True macho Balrock es true macho Sí Balrock es true macho Y no Brock Lesnar Drunk Lesnar Verá 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 True macho Pero vamos a ver los Comen Vamos a ver los Comen Busca los Comen Quiero ver los Comen Que están hablando Los Comen Tienes que buscar los Comen Hugo V something Your flame Cuatro A ver Sobre En Gan Sobre sospech Shin 里 Es Nunca Claro S T' Otra ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más Ya, pero esta gente se puso a hablar de lucha libre y se jodió Ah, pero es un poco de error, es un poco de error Fue a la mierda, un poco de error No hay nada más No hay nada más Tengo que ver el momento No hay nada más Ya, pero no hay nada más A la mierda, para que no hay nada más No hay nada más ¡Un W! ¡Cant Biden! ¡Y si me quieres sentir un gran video! ¡Nadaaaaaaaaaa!!! Seahawk al final ¡Qué tal! Y la idea es que lo siguen tirando a ver si lo tiran otra vez ¡Esto de la tiro! ¡Fight! ¡Personal de luchas! ¡Fighter underwear! ¡Fighter! ¿Quién quiere ver a Jason? ¿Quién quiere ver a Jason? ¿Contra quién quieren ver a Jason aquí? ¿Contra quién ustedes quieren ver a Jason jugar? ¿Quién quiere ver a Jason? Estamos traiendo a Jason...